El hermano de Pedro Sánchez, que ayer descubrimos que tiene una fortuna de más de 2 millones de euros. Y amigos, y también, atención a esta noticia, porque el hermanísimo, el hermano de Sánchez, se ahorra 76.000 euros en impuestos por teletrabajar desde Portugal para la Diputación de Badajoz. O sea, es que ni el hermano soporta los impuestos de Sánchez, señora Cabello. A ver, esto, cuando lo leí pensé, ¿y por qué se habrá querido ir a Badajoz? ¿Pero por qué? Es que no lo entendía. Claro, es que se tenía que ir a Portugal a pagar menos impuestos. Y claro, desde el punto de vista de los puestos funcionariales, hay que entender una cosa. Según dice la normativa... Pero tendrá que cotizar en España, porque su sueldo es de la Diputación de Badajoz, ¿no? Otra cosa es que te digo yo, ¿eh? No sé, lo estamos haciendo aquí... No, 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 ahí, ahí, ahí es donde está la cosa. Ahí es donde está la cosa, porque cobra de España, ¿bien? Pero para tener un puesto de funcionario y poder vivir en otro sitio, que ni siquiera es la localidad donde tiene el puesto de trabajo, que hay que pedir una autorización, mucho más para poder vivir en el extranjero. Y luego la desfachate de, oye, aquí tenemos que pagar impuestos, tenemos unos impuestos absolutamente confiscatorios, porque es una persecución la que tienen los españoles con los impuestos, y resulta que al señor hermano de Pedro Sánchez le permiten trabajar con un sueldo de funcionario desde España, desde Badajoz, pero pagando impuestos desde Portugal. ¿Portugal? Eso es la primera vez que lo conozco, ¿eh? Sí, yo supongo que los impuestos, hombre, a ver, si está residiendo allí, pues algún tipo de impuesto tendrá que pagar, municipales, no sé cuántos, tal, pero el IRPF lo tiene que pagar en España, es que no hay otra. Según decía la noticia, ¿no? Pues que es imposible que no sea así. Bueno, yo ya es que de la familia de Pedro Sánchez me creo cualquier cosa. No han salido a desmentir que paga el IRPF en España. Si teletrabaja y dice que no pisa territorio español, bueno, sería tremendo, porque hay que recordar que a los policías nacionales y los guardias civiles que estaban en Ceuta y Melilla, les metieron unas inspecciones terribles porque se estaban acogiendo a la residencia de Ceuta y Melilla y había veces que se pasaban a la península. Y resulta que al hermano de Pedro Sánchez no le van a hacer una inspección. Igual tiene estatus de expatriado. A lo mejor. Efectivamente, si tienes un estatus de expatriado, pues sí, él va a estar a cinco minutos de Badajoz, pero bueno, en realidad puedes estar de expatriado y si eres expatriado tienes derecho a que te paguen más dinero. No desidea. No, no, claro, no, porque los expatriados... Bueno, las dietas, las dietas por estar fuera. No solamente las dietas, un expatriado siempre se ha dicho, tiene derecho a que le paguen la casa, el no sé cuánto, esto sería un escándalo mayúsculo, pero esto ya es especulación. Es una 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 especulación. Gracias.